¡Esto volte el! ¡Esto vuelve! ¡Esto volte el! ¡Esto vuelve! ¡Esto volte el! ...que más echábamos de menos, así que con toda la alegría de disfrutarlas todos juntos, con toda la ilusión... ¡Viva España! ¡Os dejo con Trascas Pascas! Incultándoles todo lo que hemos vivido y disfrutado, cuando las fiestas se hacían por el pueblo y sus calles se llenaban de todos los jóvenes... ¡Viva España! 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 ¡Viva ¡Gracias! 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 Resurrección ¡Gracias! 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 ¡Gracias!